Y por cierto, de esos recitales que vi aquí en la Universidad Central, copiaron una cinta donde yo, aparte de Cerecita y de otras canciones, entre esos recitales canté María Antonia y la grabaron. Esa cinta se la dieron a un promotor disquero y él quiso buscar a ese señor que cantaba María Antonia. Por fin me consiguieron allá en la Universidad, en una fiesta de una emisora que cumplía años, Radio Cumbre, donde tuve el honor de alternar con María Teresa Chacín y me preguntaron que si yo era la que cantaba María Antonia, porque esa noche no cantaba eso. María Antonia es una mujer que está loca en la remate. De la locura que tiene, duerme entre el escaparate. María Antonia no está loca, dejante de pondería, métete en el manicomio y se te quites a María. María Antonia no está loca, dejante de pondería, métete en el manicomio y se te quites a María. María Antonia se lava el pelo con agua oxigenada, y le dice a su marido aquí no ha pasado nada. María Antonia se lava el pelo con agua oxigenada, y le dice a su marido aquí no ha pasado nada. María Antonia no está loca, dejante de pondería, métete en el manicomio y se te quites a María. María Antonia no está loca, dejante de pondería, métete en el manicomio y se te quites a María. Un joven con voz de pueblo, como lo bautizó Luis Mariano Rivera, salió un día con su familia de su terruño agrícola, en busca de mejores oportunidades. Yo soy venido del Pilar del Estado Supre, nací en el Estado Supre, mi padre Cruz Ibarreto y mi mamá Miguelina de Ibarreto. Se me pregunta que por qué salí yo cantante, a quién se veía que se veía músico desde pequeño. Bueno, yo creo que es fundamental el hecho de que mi mamá toca armonio, o sea, es música. Mi papá me enseñó las primeras notas en el 4. Mi abuelo era un artesano, construía, fabricaba instrumentos musicales, violín, cuatro, bandola. Y mi abuela materna también era andolinista y poetiza, es decir, tuve esa influencia desde la infancia. Soy de una familia, si se quiere, agrícola. Mi abuelo era agricultor, mi papá también, pero en vista de razones políticas y razones económicas, si se quiere, porque los sueldos en ese entonces, de las compañías petroleras eran mejores que los que podía dar la agricultura, el cultivo de la tierra. Y tuve la fortuna de estudiar primaria en la Escuela El Tigre, en Campo Oficina, en Campo Petrolero, donde precisamente a los alumnos se les enseñaba nuestra música, nuestros valores, nuestras tradiciones, como es el caso del pájaro guarandol, de la burguita, del kiriguare, la rancha nueva esparta, y muchas otras que pertenecen a nuestro acervo cultural. En el mismo Tigre, pues, yo estudié en el Chirato, y en el Museo El Tigre Mendes, a mí también participé en la formación de los conjuntos criollos, y siempre llegué a tocar, pues, aprendí a tocar bandolina, violín, guitarra. Era el director del conjunto, si se quiere, pero nunca cantaba, yo nunca cantaba, siempre como acompañante a otros, a otros intérpretes. Mérida, la ciudad de los caballeros, le abre las puertas de la universidad a un joven que desea progresar con sus estudios. Sus calles son testigo de muchas noches de serenatas. Yo me cantaba, como les he venido comentando, y apenas cuando me voy a estudiar a Mérida, a los dos días de haber llegado, me dicen, vamos a hacer enata, y yo, bueno, pero, ¿y quién va a cantar? No, canta tú, tú eres el que toca, canta. Entonces, yo lo que me sé son tres canciones, y me sabía, esta canción, Rosario, del maestro Juan Vicente, Torre Alba, me salía, esta tarde de llover, con el cuatro, que era, era cantar en serenata, y nada, entonces yo cantaba, esta tarde de llover, mi gente corre, y no estabas tú, el otoño, mirar al mar, oí cantar, bueno, esta, y esta vez que más, más, de tu amor, quiero sentir, en mi mar, para así poder vivir, en mi mar. Bueno, y con esas tres canciones, yo liquidaba la serenata. Los orígenes de mi profesión, después, que se hizo en un futuro, como la Jolpes, es la música romántica, yo cantaba canciones románticas, porque en la serenata, es lo que se canta, pero nunca perdía el control, contacto con la música venezolana, jamás, desde la primaria, al bachillerato, y cantando, como les digo, esas serenatas, nunca perdía el contacto, con la música venezolana. Caramberito de Bernabé, según con el negro, Tacho Caramberito de Bernabé, a muchacha sin cabeza, a nietica tan traviesa, esa nietica dice, cuando están enamorados, y no ven lo que van a hacer, cuando están enamorados, y no ven lo que van a hacer, cuando están enamorados, enamorados, y no ven lo que van a hacer, no ven lo que van a hacer, no ven lo que van a hacer. Mis estudios de economía, pues, se dieron, ya, de una vez, interrumpidos, porque vine de la aula, a esta gran aula, que son los estudios de televisión, y las presentaciones personales, para llevar mi música, la música del pueblo, a donde quiera que se desee escuchar. me conformo con verte, aunque sea un instante, me conformo con mirarte, un momento, nada más, para llevarme lejos, el matiz y el contraste, que dan tus ojos medios, junto a la inmensidad, que dan tus ojos medios, junto a la inmensidad. me conformo con verte, aunque sea un instante, me conformo con mirarte, un momento, nada más, para llevarme lejos, el matiz y el contraste, que dan tus ojos medios, junto a la inmensidad, y aunque me digan. Amigos, hace un momento, yo les comentaba, que mi anhelo, y mi deseo, a partir de la grabación, del primer disco, era que algún día, yo, grabaría, un disco, un disco de música romántica, la oportunidad, viene acompañada, de otra oportunidad, si se quiere, que es la de interpretar el tema de una novela, como lo es Leonela, la cual tuvo un éxito resonante, aquí en nuestro país, y más allá de nuestro país, es decir, que me permitió, cantar en regiones extranjeras, y obtener el reconocimiento, y el cariño, del público, no solamente venezolano. El ave que ayer voló, lamentando tu partida, en la gaviota perdida, como perdido es tu amor, en la alegría y el amor, presenciando tu partida, en la gaviota perdida, como perdido es tu amor, tu amor que fue, el agüita de mi calor, el azúcar de mi café, el consuelo de mi dolor, tu amor que fue, la salida del viejo sol, la frutita de más dulzor, el jardín de florecer, tu amor que fue, el agüita de mi calor, el azúcar de mi café, el consuelo de mi dolor, tu amor que fue, la salida del viejo sol, la frutita de más dulzor, el jardín de mi amor, la frutita de más dulzor, tu amor y llanela, representan para mí, una nueva etapa, de mi vida, hablando, estos dos tipos de género, de ninguna manera, pienso renunciar, a la música venezolana, por cuanto, divorciarme de ella, sería divorciarme de mi propia esencia, de mi propia manera de ser venezolanista y además sería una traición a lo que me ha dado tantas y tan grandes satisfacciones por parte del público. Esto es para mí un compromiso ineludible, insolayable y que seguiré manteniendo toda mi vida. A este mundo de lágrimas que abaste, tú como paloma para el mío, yo como bravo león para el combate, tú como paloma para el mío, yo como bravo león para el combate.